Los 2.000 habitantes de Honrubia se han quedado sin urgencias nocturnas y muchos vecinos se plantean directamente irse del pueblo. Tienen miedo a ponerse enfermos después de las 8 de la tarde. No te pongas a las 9, que no te vale el santolio. Como te dé una vieja de pechusque, las roscas. El urbino está en el piso, pero todo es igual.